Solicitud de cartel de obra Ingresamos al sistema gesto Luego nos dirigimos a la sección trámites En dicha sección ingresamos a cartel de obra Cargamos el número de expediente del cartel de obra que querramos solicitar A continuación verificamos que los datos estén correctamente cargados En caso de que algún dato esté cargado de manera incorrecta Comunicarse con oficina técnica Seguidamente damos clic en enviar solicitud El trámite se registrará con un número de identificación único Luego damos clic en imprimir Una vez impreso se debe llevar ese documento a los talleres gráficos habilitados Que se encuentran detallados en el mismo documento Llevando este documento y los datos que exige el cartel reglamentario La imprenta realizará el cartel con el subsidio suministrado por el Colegio de Arquitectos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!